Buenos Días ¡Gracias! Marisol, buenos días y bienvenida Buenos días, ¿qué tal? Un gusto, ya estábamos gozando Aquí estábamos riéndonos un ratito Óyeme Bueno, la vez pasada creo que tuvimos esta plática Pero con otro punto y otro enfoque Pero yo te decía que en mi caso Yo he aprendido a poder Manejar mis emociones Canalizarlas desde el punto de la respiración Por el hecho que pasé un proceso de ansiedad Y un proceso pues Que tuve que lograr superar Creo que el mundo entero En el aspecto de la pandemia Y la respiración me ayudó Pero yo ya tenía ese conocimiento Por aspectos de otros médicos de taquicardia Y otras cosas del corazón Pero ahora vamos a hablar de cómo la respiración consciente Nos permite conectar tu paz interior Que me escándalese Y sentís que todo está en calma Háblanos de esto Exactamente Y eso que acabas de hacer Es la respiración consciente Es decir, voy a respirar profundo Y a sentir que trae ese oxígeno, ese aire en mi cuerpo Y te sentís más relajado Te sentís más enfocado Te sentís con más energía Porque podés estar relajado Pero con energía, ¿verdad? No es lo mismo que cansado sin energía Entonces, qué importante es Cuando nos damos cuenta De la importancia de la respiración El impacto que tiene en nuestra salud física Emocional y mental ¿Qué pasa? Los japoneses y los chinos En su, ¿verdad? Su filosofía nos dicen Que así como respiras Así vivís Conocés personas que Vos las ves Y tienen una respiración muy superficial Dicen Me siento cansada Me duele la cabeza Me duele el cuerpo Es que no está recibiendo suficiente oxígeno Entonces, ¿qué pasa? Desde nosotros Desde la terapia floral ¿Verdad? Y las terapias holísticas Decimos Respira de manera consciente Para conectar con tu presente Recordarle a tu cuerpo Que es muy inteligente Recursos naturales Que ella tiene Para sentirse bien Para conservar la salud O para regresar a la salud Porque no necesitas estar enfermo Para sentirte bien Ni Y si estás enfermo Puedes recuperar la salud A través de esta De esta técnica ¿Verdad? Entonces, la respiración consciente Voy a concentrarme En respirar correctamente Y decimos Como un bebé Vos ves un bebé Y como se le infla la pancita Entonces Nosotros respiramos Y creemos que Al Inspirar ¿Verdad? Hundimos el estómago No, es al revés Cuando nosotros respiramos Tenés que sacar tu estómago Así hace el bebé Y cuando saca el aire Exhala Se Mete el estómago Se contrae Entonces ¿Qué pasa? Que nos olvidamos de eso Entonces decía un doctor Dormimos como el bebé Y como es como un bebé Se levanta cada dos horas A comer Se despierta inquieto Por los ruidos El calor Entonces No, quiero dormir Como un adulto En paz ¿Y cómo? Haciendo ejercicios De respiración consciente ¿Cuándo me levanto? ¿Cuándo tengo Un episodio de ansiedad? ¿Cuándo me voy a dormir Para descansar bien? Porque mi cuerpo Conecta Con esa sabiduría Que ya es Y te pongo un ejemplo Ahorita que venía en camino Casi me chocan Y reacciono De manera natural Me asusté El corazón se me aceleró Me puse ansiosa Tengo dos opciones Y esto quiero Que es importante Que las personas Lo tomen en cuenta Tengo dos opciones O me quedo anclada En el Qué barbaridad Casi me chocan Me asusté Y vengo aquí contándolo Y lo sigo contando Todo el día Y estoy anclada En la angustia Estoy anclada En la molestia Y en el susto Y en la zozobra Tendré un buen día Pregunto Pero tengo la opción Cuando ya conozco Las herramientas Y dije yo Está bien Me asusté Casi me choca Pero ya pasó El carro incluso Se fue ¿Verdad? Y si le interesó O no Ya es asunto de él Entonces yo ¿Qué hice? Dije voy a respirar Porque voy camino A esta entrevista Voy a llegar tranquila Relajada Y ya lo solté Y empecé a respirar Y vengo tranquila Tranquila Me puede tomar Con un estetoscopio Y los latidos del corazón O con un oxímetro Y está Estoy tranquila Mi tranquilidad Tiene que ir al lado Porque si no Yo me hubiera bajado Y pobre Pero Pero tenemos que Aprender a tranquilizar Claro Pero es que ¿Sabes qué pasa? Que eso que estás diciendo Este Nos trae a lo mismo Correcto Tenemos años De haber aprendido A reaccionar De esa manera Así es Así nos enseñaron Así lo aprendimos Así lo seguimos haciendo Pero si yo tomo Conciencia hoy De que quiero un cambio En mí Y que quiero tranquilidad Esas personas Que viven ansiosas Esas personas Que viven preocupadas Lo pueden lograr Perfectamente Y otra cosa Que quiero agregar La prisa Vivimos apurados Correcto Y también la prisa Sirve para Quiero soluciones rápidas Entonces me voy A comprar una pastilla Porque es rápido Supuestamente Me compongo rápido Pero cuando pasa El efecto de la pastilla Regresa el síntoma Me falta Me falta la respiración Tengo taquicardia No puedo dormir Me duele la cabeza El cuerpo Se me encorre O sea Entonces Soltemos la prisa Conectemos Y respiremos Al hacer esta técnica Y al hacer Obviamente Ese concierto Con la respiración Podemos alcanzar Estos niveles De tranquilidad De paz De El poder Decía vos La prisa En este caso Sería el poder Apreciar Y disfrutar Cada instante Exactamente Y hacerlo de manera Adecuada y correcta No ir todo rápido Porque los días Se están yendo así Te levantas Y ya miras Que es de noche Y decís Ala ya pasó lunes Ya pasó martes Ya mañana es miércoles Ya pasó enero Ya pasó febrero Y sigo igual Exactamente Esto te permite El poder apreciar Y valorar Lo que haces Claro Porque cuando vos respiras De manera consciente Te conectas Con tu presente Y está la respiración Ha Que es un tipo De respiración Que vos respiras Contando ¿Por qué contando? Porque tu cerebro No puede estar en dos cosas La gente cree que sí Pero no es cierto No puede estar en dos cosas ¿Qué pasa? Nos volvemos mediocres Cuando estamos en dos o tres cosas Porque no hacemos ninguna bien Así es ¿Verdad? Entonces Cuando vos contás Conectas tu cerebro Con esa función Cuento Uno Dos Tres Y La respiración También viene A llevarme Todo ese oxígeno Que yo necesito Y a exhalar También todo eso Que no necesito Entonces Yo quiero que hagamos Un ejercicio ¿En qué momento lo hacemos? Ya Porque nos quedó Un minutito Perfecto Entonces Pongámonos recta Espalda recta Para conectar ¿Verdad? A ver aquí Los que están también Para que se sientan tranquilos Vamos a respirar en cuatro Entonces Vas a respirar Uno Dos Tres Cuatro Sostengo el aire Un Dos Dos Tres Cuatro Saco el aire Un Dos Tres Cuatro Y sostengo Sin aire Un Dos Tres Cuatro Nuevamente Un Dos Tres Cuatro Sostengo Un Dos Tres Cuatro Saco el aire Un Dos Tres Cuatro Sostengo Sin aire Un Dos Tres Cuatro Vos seguís respirando Y yo En la terapia Lo que hago Es que le voy diciendo A la persona Inhalas Tranquilidad Exhalo Cualquier preocupación Y muchas personas Preguntan Pero es que no puedo Dejar de pensar Si es que yo no quiero Que dejes de pensar Que vamos a hacer Lo que se resiste Se persiste Entonces que vamos a hacer Viene un pensamiento Dejé los frijoles Puesto Ala Es que me Escaparon de choque Ala Y es que tengo que hacer Tal cosa más tarde Gracias Le digo a ese pensamiento Y lo suelto Y sigo conectada Contando Y con mi respiración Es práctica Así es Es un hábito Si lo haces Yo le digo a la gente Hágalo diez veces al día Ponga su alarma Cada hora Y hágalo Y me va a contar Así Marisol ¿Cómo se puede contactar con vos? Bueno Yo estoy ubicada en Masaya Mi teléfono 8879-6420 Y en las redes sociales Marisol Selva Terapeuta Todo tipo de terapia holística Estoy a la orden Así que Para encontrar ¿Verdad? Esa paz interior Esa tranquilidad Y esa calidad de vida Que tanto merecemos Porque nos merecemos Estar bien Así es Muchísimas gracias Gracias Siempre un gusto Tenerte por acá Nos vamos a una pausa Y venimos con más Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto com Punto ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni Música 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 Música